El crecimiento infinito y el uso del dinero por el dinero son los dos comosomas principales del modelo en el que estamos. Quiere decir que las crisis están dentro del modelo. Sin los combustibles fósiles, el mundo no podría estar viviendo al ritmo que vive actualmente. Somos el hombre del hidrocarburos. Esta forma de vida basada en el hiperconsumo y en el megadesperdicio ha sido posible en unos momentos en los que se suponía que la cantidad de recursos se limitara. Si la energía es la capacidad de realizar trabajo y no tenemos más energía a cada año que pase que el año anterior, desde luego podemos irnos olvidando de crecer económicamente. Es por eso que la crecimiento es un mythe de la modernidad. Es ligada a la modernidad por esta ideología de progrés que ha contaminado, que ha infusado la mayoría de los pensadores económicos que han seguido. Si el sistema consigue solventar la crisis financiera, inmediatamente será evidente que lo que viene por detrás es mucho más grave. El problema ingente de los límites medioambientales y de recursos del planeta. Los cenis del petróleo, los combustibles fósiles y del uranio están a la vuelta de la esquina. Vamos a necesitar cuatro nuevas Arabia Saudita en los próximos ocho años. Yo creo que Giorgescu en algún modo avesse intuito este riesgo. Y es por eso que ya en los años 90, cuando el entusiasmo para el crecimiento sostenible impazaba, me dijo muy claramente que no hay muchos dubios. El crecimiento sostenible es una de las recetas más tóxicas. La décroissance, c'est todo, sauf la austeridad. La décroissance, c'est todo, sauf de creer que hay que hacer la misma cosa en menos. La décroissance, es en realidad, es imaginar otras formas de vivir, otras formas de producir. Creo que es más bien una percepción, una manera de ver las cosas que debemos procurar incorporar en todos los ámbitos imaginables. Estamos a tiempo. Depende cómo utilicemos ese tiempo.